hola amigos de youtube voy a hacer el siguiente el que me toca ahora de ellos son de más forma de un saludo Partida, una partida extra para empezar 10 juegas, no, vamos a más forma de jura, a pull. Y, ah, yo zombi, que era ahora, 99, Betray, Badlur, Badlur, no sé qué, ahora me dan 4. Otro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doge. 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 Doge.